Hola, yo soy Lissi y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les tengo un video acerca de un producto que vamos a estar probando, pero que no necesariamente es de belleza en cuanto al rostro, sino de belleza de otras partes de nuestro cuerpo. Y como ustedes ya pudieron ver en el título, vamos a estar hablando de un gel que salió de la marca Essence junto con un polvito. Este gel dice que nos va a hacer un acabado tipo Pellish en las uñas, pero sin utilizar la famosa maquinita en donde metes los dedos y tiene la lucecita azul para que esto seque y quede bonito. Estos productos dicen que te van a dejar las uñas tipo espejo, bueno no tanto espejo porque el color que tenemos el día de hoy no es el color espejo, sino que hay un color rosadito. Y solo es cuestión de ponerte estas dos cositas en las manos y ya está. Con estas dos cositas ya basta. Les voy a ser sinceras, en la cajita de este polvito que no sé dónde dejé, este decía, no decía mucho, decía únicamente que vieras el video en su canal de YouTube para que tú sepas cómo aplica. Este polvito tiene su propio gel, pero yo cuando fui ya no había ese polvito y fuimos creo que unas tres veces y todavía no había ese gel, pero sin embargo la señorita de Bellissima nos dijo que podíamos hacerlo con otro, que hay más opciones y que siempre queda igual. Yo sinceramente no sé si quede igual, pero pues me recomiendo este otro gel que igual es de la misma marca, también me había recomendado un gel de la marca Catrice, pero me quise ir más por lo seguro que es un gel de la misma marca. Estos productos me costaron alrededor de 59 pesos cada uno, que son como 5, 5 o 6 dólares alrededor. Y los compré en Bellissima, en Bellissima de aquí de mi ciudad. Ahora vamos a empezar. Yo sé que no tengo las uñas más bonitas del planeta, que están un poquito chuecas porque pues ya se me están creciendo, pero pues aquí el chiste es saber si el producto funciona, el chiste es probarlo y ver qué tal nos queda, a ver si sí va a agarrar ese efecto. Bueno, para la aplicación. Para la aplicación decía que me voy a gustar poniendo este gel en la uña y encima del gel me voy a estar poniendo este polvito, puede ser con los dedos o puede ser con un cotonete, con un hisopo, como le llamen, de que vamos a agarrar. Voy a estar agitando un poquito el botecito del gel. Otra de las cosas de las cuales no les mencioné, pero me acabo de dar cuenta, es que vean cuánto trae. O sea, no viene nada lleno, siquiera llega a la mitad del polvito. Esto es lo que trae de producto, no viene lleno, entonces pues nada más para que lo tengan pendiente si se lo piensan comprar. Según el tutorial de Essence, primero era pasar este brillito, este gel, y eso es lo que vamos a estar haciendo en todas las uñas. Ahora ya tengo aplicado el gel en ambas manos y yo me imagino que hay que esperar a que se seque, porque en el tutorial de la página no lo decía, no se mostraba que esperan a que se seque, pero vi otro tutorial en donde sí, y yo creo que es preferible esperar a que esto se seque por lógica. Bueno, aquí ya tenemos mi mano, voy a tomar un poquitito de este polvo con el dedo, como se veía en el tutorial de YouTube, y voy a estar pasándolo sobre mi uña. A ver, otra vez. Así es como se ve la uña. Como pueden ver, aún se sigue viendo lo transparente. Yo creí que esto iba a quedar, o sea que el polvito iba a ser lo suficientemente fuerte como para cubrir todo, o no sé si esto llevaba una base negra para que fuera más intenso el color, pero pues la chava de la tienda me dijo que únicamente estas dos cosas llevaban, y pues no sé. Voy a continuar con todas mis uñas. Vean, así es como me quedo. Yo siento que esto necesitaba una base negra para que pudiera quedar un poquito mejor el color, o una base gris. Porque la uña se me sigue viendo, solo es el reflejo que causa el polvito. O sea, solo es el reflejo que el polvito te causa en color rosa. La verdad, sí estoy un poquito triste con los resultados. Yo les voy a decir que no soy ninguna experta en el tema del arreglo de las uñas. De verdad, no sé si llevaba otra base para que el color, para que el color del polvito pudiera verse un poquito más intenso. Y estoy un poquito desconcertada. No sé si me hizo falta algún otro producto. Yo la verdad siento que sí, porque las uñas se ven. O sea, esto está transparente y nada más es el reflejo que te da. Pero bueno, yo creo que hasta aquí el video del día de hoy. Si ustedes quieren comprarlo y quieren probar, adelante. Mal producto no creo que sea. No, según yo no es. Pero pues tengan en cuenta que ponerle una base también no estaría de más. Así que, hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado. Y que pues mi experiencia probando estos productos de esmalte les pueda servir. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Oigan, ando llegando de la escuela y acabo de ver mis uñas. Les voy a comentar, yo traía estos zapatos. Estos zapatos negros que pues aquí, obviamente pues mi pie topa, no mi dedo. Entonces me di cuenta que se está quitando. O sea, en un dedo se me quitó el esmalte. No se lo logré a grabar. Pero ahorita les voy a acercar para que vean este dedo que está en proceso de quitarse el esmalte. O mejor dicho, el gel. Pueden ver esta parte de aquí. Chequen, vean. En que me puse ese zapato y quedó, o sea, apretado el dedo. Vean. Vean cómo se está quitando. O sea, se me peló la uña por meter mi dedo en el zapato que estaba bastante apretado. Yo no creí que pase esto porque pues obviamente en el video no les mostré que me apliqué esto en los pies. Pero pues también lo apliqué. Así que ya saben, esta pinta uña, este esmalte, este gel o como se le llame no dura nada. Nada. Nos vemos hasta la próxima. Nada más quería comentarles eso y que siento que no vale tanto la pena si me va a estar pasando esto por poner un zapato. Que se me va a caer toda.